Muy buenas tardes, buenas tardes amigas y amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos de fiesta, hoy estamos de grala, hoy estamos felices, estamos muy contentos porque tenemos una distinguidísima presencia de la voz de oro de Venezuela, la voz más dulce de nuestro país, la más querida, bienvenido a todos los que están llegando. Muy buenas tardes, la reina de la música venezolana, la dueña de la música venezolana, su majestad, la reina. Sí señor, esta tarde estará con nosotros, dentro de breves instantes, la señora, hola, hola, buenas tardes, hola, yo soy Carmen Marina, tenemos que hablar para el programa, por favor, estamos pendientes, vamos a ver si lo hacemos hoy, bienvenidos, bienvenidos, hoy va a estar nuestra distinguida dama, nuestra querida María Teresa Chacín, qué lindo suena ese nombre, ¿verdad? María Teresa, así como canta ella, canta bello, canta hermoso, saludo para estar en tu, pasen adelante, todo lo que quiera pasar, saludos lino, muchas bendiciones, amén, 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 gracias por esas bendiciones que se les conviertan a ustedes en salud, muchísimas gracias a todos los seguidores, señores, ya vamos por 17.500 seguidores en menos de un año, en septiembre es nuestro primer aniversario y hoy estamos venezolanísimos, ah, hoy estamos más venezolanos que nunca, mira esta belleza, esta es una bufanda, que no sé si la compré, me la regalaron o me la robé, no, mentira, no, no, mentira, yo veo que me la regalaron, yo nunca la compré, mira, Venezuela, no se van a confundir de país, está derecho, sí, sí, ahí está, ahí está, esto es Venezuela, hoy tenemos a la más hermosa voz, saludos, bendiciones para ti también, de nuestra música venezolana, hay muchas, hay muchas, cómo no, porque no vamos a quitar el mérito a los demás, pero como ella, solo hay una, María Teresa Chacín es igual que Venezuela, es igual que yo, como dice el acero, un original que no tiene copia, así que vamos a ver qué tanto nos cuenta, señores, señores, aplaudirla cuando entre 60 años de vida artística está celebrando esta gran dama, 60 años, 60, tranquila, yo soy Carmen Marina, espérate un momentico, 60 años está celebrando nuestra querida invitada de hoy, así que ya lo saben, vamos a cuando él lo da presente, pongan sus palmadas allí que ella las entienda, bienvenida, nuestra María Teresa Chacín, ya en breves instantes va a estar con nosotros, yo quiero darle las gracias a todos los que se están, se están haciendo nuestros seguidores, les repito, hasta ahora van 17,500 y algo, esperamos más, se llaman los 18 de aquí a mañana, ¿verdad? y llegamos a los 100,000 de aquí a diciembre, estamos preparando unos programas muy chéveres, muy especiales para el mes de septiembre, que es nuestro primer aniversario, en agosto también venimos con grandes estrellas, muchas cosas bonitas van a pasar y las vamos a disfrutar ustedes y nosotros, porque esto está hecho con amor, con mucho respeto, con mucha dignidad, con mucha alegría, con mucha sencillez y sobre todo con mucha humildad para todas y todos ustedes, ¿ok? así que ya lo saben, rumbo al millón, amén, 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 rumbo al millón, así va a ser, así me gusta, se sabe que este canal, hola mi querido Lino, Saumar, ¿cómo está mi querido amigo panameño, venezolano panameño, ¿cómo te va? ¿sí? ¿tú eres el panameño o el de Argentina? no, el de Panamá, este, vamos trabajando con muchas ganas, este es el canal de la alegría, de la honestidad, de la tranquilidad, gracias, muchísimas gracias por las felicitaciones, este, aquí no hablamos más de nadie, aquí no criticamos a nadie, aquí no nos metemos con nadie, este, y los chismosos ya están completos, ah, y no somos dramáticos, aquí no hay drama, aunque dramático soy yo, que a veces me pongo a llorar y cualquier cosa, pero bueno, tiene que haber siempre la manzana podrida, jajaja, señores, los quiero, los respeto, yo estoy muy orgulloso de tener esta bufanda en mi mano, de ponerme la camisa de la vino tinto, jaja, siempre te equivocas, pero como que siempre me equivoco, chicos, pero ¿qué es eso? yo soy un ser humano que piensa, siente y padece, la cosa es que la foto se parece, al de mi amigo de Argentina que tengo ahora nuevo, este grupo es de energías positivas y buena vibra, amén, así es, gracias, Frank, Frank Comson, creo que fue el que lo puso, Manuel Rodolfo, bienvenido, y todas las personas que están llegando a hacerse parte de este grupo, tienen que ser así, positivas, alegres, optimistas, ¿ok? nada de estar queorejeando por ahí, porque ya no nos podemos seguir quejando, jajaja, estoy en Perú, no en Panamá, oh, disculpa, que tremendo, pero yo estoy clarísimo, yo geográficamente estoy muy bien, ¿ok? señoras y señores, yo creo que ya estamos listos, ya llegó, oh, ya llegó, ya está aquí, ¿qué hora es? espérate un ratico, un ratico, vamos a hacer más emoción, está llegando la gente a la sala, ya creo que ya llegó, pero vamos a ver a que ya disfrute de este programa, porque yo le quiero también disfrutarme a mí, pero tampoco la cosa es así, que yo no lo he solido, no, 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 quiero darle las gracias de verdad de todo corazón, a todas las personas que se están suscribiendo en mi canal, Lino Ferrer TV, al cual invito a todas las personas nuevas, que están llegando, para que lo vean, lo disfruten, pero vamos rumbo al millón de, de me, de mereces, ay, ay, qué chévere, que vamos rumbo al millón, porque me merezco eso y mucho más, muchísimas gracias, muchísimas gracias, de ahora en adelante diré Perú, sin equivocarme, es Perú, es Perú, es Perú, entonces, estamos listos, estamos preparados, porque esto está muy bueno, ya llegó, ya está aquí, vamos a recibirla para que no se me vaya a cansar, yo estoy en New York, vamos por el millón, te lo mereces, amén, oh, es que me falta una parte importantísima, hello everybody, ahora sí los veo a todos, yo estoy en New York, vamos por el millón, te lo mereces, Frank Comson, gracias Lino por darnos un buen programa, todo el tiempo, muchísimas gracias oye mi niña Lino, hoy es el día de la Virgen del Carmen oh Carmencita pero tú de Virgen y tranquila tienes lo que tengo yo de Delgado y Esbelto pero te respeto porque él es la presidenta del cuarto piso y nuestra próxima protagonista en un Instagram Live que vamos a hacer con yo soy Carmen Marina y Yupi Pulvuriña creo que es Poppy Pulvuriña saludos Lino con mucho amor desde Venezuela claro que sí, aquí estamos, mira Venezuela querida, como decían Venezuela querida a ti, nuestro agradecimiento pues ya estamos contentos del afecto que es, ¿se acuerdan? en esta Navidad, yo no voy a cantar porque si canto, ustedes quieren que yo grabe un disco y yo no estoy para eso, yo no estoy para traerla saludos desde Portugal que maravilla mi gente hermosa los portugueses como son trabajadores son buenos pues si lo diremos en Venezuela son trabajadores, trabajadores nos consta nos consta esto no es decírselo por decírselo ellos son trabajadores Bárbara Morales hola Bárbara me gusta tu nombre eres una Bárbara Bárbara ¿cómo estás? bienvenida a Lino Ferrer TV y a su programa exclusivo Cita.com creo que este próximo mes y el de septiembre que es nuestro aniversario a lo mejor vamos a tener entrevista también los domingos estamos muy emocionados la gente quiere ver más y hasta que se me acaben los artistas hasta que se me acaben los artistas van a tener que ver repeticiones si Dios quiere la Virgen pero vamos a hacer todo lo posible vamos ya no se rían sin vergüenza no se rían hay muchos artistas hay muchos artistas esa cantidad de artistas que me faltan y eso que me han dicho que empiece a entrevistar a Millenials Millenials como se le dice lo vamos a hacer entrevista al Puma el Puma el Puma está en candela tan chévere a mí me da una tristeza una rabia y una ridiculez esta gente con todo respeto no voy a criticar a nadie que aquí empieza como lo que quieras es alguien que no lo amo más de nadie pero también se puede ir a la zona ¿ve? saludos saludos a Liño yo no me llamo a Liño yo me llamo a Lino sin la ñ de ño qué barato ok ahora sí Lino saludo ahora sí sale alguien por ahí que protestando porque el Puma se presentó en Venezuela señores el Puma tiene 77 años 77 años tiene el Puma y tiene necesidad de vivirlo que tu corazón le dice hola Liño los dominicanos te amamos ay qué belleza que me amé esa tierra que tiene tanto sabor tanta gente bella y tanta gente triunfadora y qué tal la mis universo que ya lleva cinco niños tan bella tan la vi ganar 79 tiene el Puma y dime tú dime tú no va a querer el Puma presentarse en tu país son 79 años y 10 años sin estar por allá bendito sea Dios y bendito todo lo que fueron a apoyarlo y le compraron su entrada y estoy seguro que el show estuvo divino el señor José Luis Rodríguez mi respeto como artista mi respeto como ser humano no lo sé como papá menos pero como artista sí señor como entrevistar Franklin Bilbo Franklin Bilbo ha sido invitado fue uno de los primeros invitados que tuvimos aquí el señor no ha podido no ha podido y una semana nos dijo que no un día antes y entonces no nos atrevemos sino cuando él decida cuando él pueda estas puertas están abiertas para el señor Franklin Bilbo igual que para el señor Orlando Urdaneta que también lo hemos invitado nos han dicho que sí y después les salen compromisos de última hora porque hay que trabajar entonces nos pueden asistir así que igual que la señora Yanira Rodríguez también ha sido invitada finalmente hoy invité a una niña que es muy consentida por todos ustedes me mandó a decir con su mamá que ella no daba entrevistas ¿qué les parece? la juventud de ahora no necesita entrevistas nosotros cuando éramos jóvenes necesitábamos muchas entrevistas pero bueno así está así está el mundo pero no vamos a hablar de cosas feas lo único que no quiero es que hablen mal del señor José Luis Rodríguez vamos a aplaudirlo vamos a celebrarlo y por favor agárrense de las manos unos a otros conmigo juntos podemos lograr ¿juntos podemos lograr qué? bueno vamos a recibir a nuestra artista invitada de hoy porque si ella se me cansa y después no quiere hablar conmigo ¡ay! ¡ay, ay, ay! Teresa ¡ay, no la encuentro! María Teresa por Dios ¿dónde estás mi amor? los cuales te amamos ¡ay, gracias! nosotros somos millones gracias, gracias los que me aman eso yo los quiero mucho también estoy buscando la señora María Teresa ella me dijo que era arroba arroba esta es arroba a ver y M perdón ya voy para allá no se me vayan espérense M Teresa aquí está ya la invité creo que ya viene a ver ya la invité ahí viene ahí viene ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Maya Teresa! ¡Maya Teresa! ¡Maya Teresa! ¡Baja el teléfono mi reina! ¡Baja el teléfono! ¡Que no se te ve la cara completa! ¡Maya Teresa! ¡Baja el teléfono mamá! ¡Bájalo! ¡Bájalo! no me oye creo que se le está rizando la imagen ¡ay Dios mío! porque yo no tengo paciencia tener paciencia porque Venezuela está encendida ¿me oyes bien? ¿me oyes bien? ¡Sí! ¡Baja un poquito más el teléfono! todavía está muy arriba para ti porque te vemos te vemos como cortar aquí la cara un poquitico nada más ¡Más para ver! ¡Maya Teresa! ¡Tú sí estás bella! ¿Qué es eso? ¡A ver! ¡Eso sí! ¡Ahora ponte normal! ¡Ahí está! ¡Qué bella está! ¡Maya Teresa! ¡Chasín! ¡Me oyes! ¡Ay gracias! ¡Estás oyendo lo que te estoy diciendo bella! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¿Y tú me oyes a mí? ¡Un poquitico baja! ¿Yo? Por eso le estoy dando volumen a mi teléfono a ver qué es mí el volumen está un poquito bajo déjame ver que el volumen está bajo señores ya llegó ya está con nosotros nuestra estrella invitada de hoy estamos muy felices muy emocionados muy contentos por tener esta estrellota de puro lujo puro lujo señora ¡Puro lujo! María Teresa mira mira lo que me traje para que te sientas bien venezolana les juro que tú tanto defiendes esto me hicieron sin estrellas no me preguntes por qué pero es de Venezuela que quede fe de que es de Venezuela me lo regalaron pero no sé por el escudo y por el nombre porque no le pusieron las estrellas hay gente que no quiere poner nuestra estrella María Teresa no hay palabras no hay palabras para darte las gracias por estar aquí con nosotros por apoyarnos tanto en toda la preproducción siempre tuvimos todo lo que necesitábamos de ti es un orgullo tenerte aquí celebrando tus 60 años de carrera profesional que se dicen fácil suenan suavecito pero ya nos vas a contar cómo ha sido toda esa trayectoria nos enteramos de tus favoritos artistas de cuántos premios te has ganado pero quiero que sepas que estamos muy orgullosos los venezolanos que estamos afuera y los venezolanos de adentro orgullosos orgullosísimos de tener una María Teresa Chacín como venezolana así que bienvenida y saludo a ese público que ya la sala se alborotó encantada de estar en tu programa tú me estás escuchando bien muy bajito muy bajito muy bajito pero es que no sé dónde lo voy a poner el volumen yo le puse volumen pero no sé dónde es más el mío está full el tuyo está full yo creo que el mío también bueno habla ahora yo me estoy acercando más del teléfono a ver si oigo mejor se está tratando de aprizar la imagen ay Dios mío protégenos por favor que no haya ningún problema con el internet de Venezuela porque no podemos desaprovisar de esta oportunidad ahí está el señor que la está auxiliando ahora sí ahora sí ahora sí hasta el público está diciendo que se oye bien ok perfecto saluda a tu gente pues un gran placer compartir con todos ustedes amigos a través del programa de Lino Ferrer no y te están te están diciendo que hablas lindo pero señores si habla canta lindo no habla lindo claro que sí María Teresa cómo estás cómo te está pasando en Venezuela cómo te has sentido en estos últimos años hasta inclusive con pandemia bueno gracias a Dios a mí no me había no me ha dado ay gracias a Dios he estado mucho tiempo fuera también porque voy y vengo voy mucho para los Estados Unidos porque mis hijos están allá y tengo he tenido muchos conciertos y aquí este año pues me han hecho varios homenajes me van a hacer otros más voy a cantar con el Orfeón voy a cantar con con Desorden Público con Horacio Blanco que vamos a estar tenemos de anfitrón a Claudio en el próximo perdón perdona que te interrumpa me cuesta escucharte yo no sé si el público te está viendo bien pero a mí me cuesta mucho escucharte dijiste que iba a cantar con el enviado sí voy a cantar con ahora sí un poquito más ok un poquito más yo no estoy haciendo nada mira voy a cantar con entonces pégate más al teléfono ¿cómo? que me acerque que te pegue más al teléfono no sé yo no sé que me acerque no mira voy a estar con Claudio Mazoa voy a estar con Jorge Chapellín de los 007 para hablar hacer la parte del rock porque tú sabes que yo he sido rockera por muchos años cuando comencé después voy a estar tú cantas rock ah tú no sabías debe ser que no yo hice cinco los play con los impala teníamos un programa en Rado Caracas que se llamaba Club Musical y ahí estaba tú sabes Cherry Navarro estuvo mucho José Luis Rodríguez y todos los artistas que estaban en Rado Caracas y los artistas que invitaba a René también los invitamos nosotros tú eras una chica que llegué claro con Chelique ahí te lo puso una señora ahí te lo puso una persona que se está viendo una persona del público y lo puso ahí está bueno mira Alfredo Semena Cherry Navarro estuvo con nosotros y en esos primeros festivales de la voz de San Remo estuvieron en mi programa porque en ese programa donde nosotros ánimos porque bueno los invitamos después que hacían René y presenta el programa matutino de René por ejemplo estuvo con nosotros Rita Pagón muchos artistas de esa época tú sabes del festival de este primer gran festival de San Remo bueno mira estaba con nosotros va a estar Desorden Público yo hice una grabación con ellos hace dos años con Garinaldo y nosotros les daremos la bienvenida a la Navidad porque eso va a ser en septiembre así como el fútbol lo bajan en septiembre nosotros también vamos a bajar entonces es el 4 en septiembre para cantar a Garinaldo mira bueno vamos a hacer una cosa no te me vayas tan rápido espérate un momento aquí nosotros tenemos que averiguarte la vida porque la cosa no es así tan sencilla tenemos que sacarte los trapitos no mentira mentira porque si nos gusta saber ciertas cosas al público y a mí esta entrevista es seria pero informal pero nos gusta saber cómo estaba conformada tu familia tu familia tu árbol geneológico mamá papá hermanos hermanas cuéntanos eso si nosotros siete hijos ¿cuántos? siete y habían tres en el primer patrimonio siete eran cinco cinco mujeres y dos varones todos cantando ay pobre muchacho ¿por qué chico? no era una familia ha sido siempre pues muy feliz mi papá cantaba tocaba piano cordial guitarra teníamos un conjunto en mi casa ay qué rico vale y bueno comencé a cantar cuando tenía como todavía no todavía no me estás haciendo trampa María Teresa háblame de mamá háblame de las hermanas y además hay una hermana por ahí famosa también claro Rosa Virginia por supuesto uy sí que bello cantista el señor cinco años ella comenzó cinco años antes que yo porque ella comenzó y estaba estudiada ella estaba en estudiando economía en la universidad central estaba en tercer año de economía y conoció a Chelique en un acto de planchas se le terminó el repertorio por cierto que la cantante que tenía Chelique en ese momento que él tocaba el arpa era Esterita del Llano yo estaba en el ay María oígame usted ella estuvo con nosotros aquí eso fue una locura Esterita fue una locura ella estuvo con nosotros pero muy bueno muy bueno su programa y cuéntanos ¿qué de la vida de tu hermana Rosa Virginia? bien todo chévere y ahorita está en Estados Unidos visitando a sus a sus hijos y a sus nietos pero no está retirada ¿cómo? ¿qué? está retirada totalmente no voy a cantar tú sabes que los buenos artistas y los buenos cantantes nunca se retiran puede ser que alguna vez este dejen de o hacerlo más más suave más lento qué sé yo pero ella siempre de vez en cuando va a sus conciertos y tiene su público muy interesante la voz más dulce de Venezuela como le decía imagínese yo nunca se me olvida el preludio en Bossa Nova así que se llama esa canción ¿no? esa la grabamos con los Impala cuando yo era una chica esa época yo comencé yo comencé a cantar a los 16 años wow ya me vas a echar el cuento entonces ¿tienes sobrinos? ¿tienes nietos? ¿tienes nietos? no nietos no ¿tienes sobrinos? quiero hablarles de las familias biológicas después hablamos de los hijos nosotros venimos de una familia de cantantes por parte de mi mamá y todos mis tíos cantaban incluso cantaban en la zarzuela infantil que hacían aquí los creo ¿zarzuela infantil? sí en Caracas así en zarzuela infantil yo lo sé por mis tíos y por mi mamá por supuesto mi mamá era la única hembra y eran cinco varones y habían como dos o tres que estaban en la cantaban ópera ópera no zarzuela y estaban me acuerdo que Capidoncela los vio wow y hablaba mucho de mi tío porque fue un gran éxito cuando cantaba los gavilanes que cantaba flor roja y bueno tantas cosas bonitas todos los fines de semana todos los domingos nos reuníamos en casa de mi abuela en San Bernardino porque ella cocinaba rico y nos hacía bondongo nos reuníamos a cantar qué tiempo tan hermoso ¿verdad? me la interesa claro así es y cuéntame tú estudiaste bueno usted es psicóloga señora usted es toda una psicóloga graduada de la Universidad Católica Andrés Bello Católica estuviste en la central nos abandonaste para irte para Andrés Bello mal hecho no porque me fui a estudiar canto en la mañana y en la tarde iba a clase de psicología este mi experiencia fue muy bonita en psicología porque creo que estuvo grandes profesores como por ejemplo el doctor Fernando Rizkis que me dio en la católica y en la central tuve la oportunidad también de que me diera clase por ejemplo en Mundo Chirino que después bueno pasaron tanto pero era un gran un gran profesor sí y bueno yo seguí aunque me fui para la católica pero yo seguí en el Orfeo Universitario sí el Orfeo Universitario sí señor además el año el año que viene van a celebrar los 80 años del Orfeo y yo voy a cantar también porque me reincorpor en cada quinquenio sí sí debe ser emocionantísimo y ese sitio que es tan mágico lo van a hacer me imagino que en el en el en el auditorio ¿en dónde? espero que estés en el auditorio del aula magna claro en el aula magna que maravilla ahí yo estudié yo cuando entré a la universidad comencé estudiando arte y ahí era donde nos daban las clases los viernes bueno nunca nos dieron porque los maestros no fueron pero ahí supuestamente nos iban a dar clases de actuación cabruja chocorón y ninguno llegó pero después yo pensé a la escuela de comunicación social pero en el gracias Carmen Marina estás diciendo el aula magna este esa aula magna es mágica 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 ahora sí ahora sí María Teresa ¿cómo surge? bueno ya me dijiste ya viene de tus raíces que eres cantante nata desde que te parieron tú no lloraste tú cantaste cuando te parieron en la maternidad exacto ay qué herida qué herida no, yo nací en mi casa ¿ah sí? claro yo nací en mi casa como una comadrona me imagínate qué belleza madre qué bueno mira qué historia qué interesante y todo tu parto natural chévere chévere bueno te parieron chéveres de tu mamá así es ¿cómo se llamaba tu mamá? bueno se llamaba Luisa América se llamaba Luisa América Luisa América Riera Gloria Estel Riera Mechegaray Dios mío no y el apellido suyo señora el apellido suyo María Teresa Chacinde López Contrera nada más y nada menos eso es un linaje bueno y además mi hermano se llama Simón Bolívar para que no se te olvide no te puedo creer se llama Simón Bolívar claro Simón Bolívar López Contreras así es lo que pasa es que ellos eran seis hermanos y él fue el último y entonces su papá no sabía qué nombre ponerle y como él era un gran admirador de la vida de Bolívar pues le puso Simón Bolívar perdón que hay pobre muchacho como sufriría en esa escuela ¿por qué? con el bullying tú sabes lo que es los venezolanos como hacemos bullying allá con los nombres con los apellidos ay Dios bueno mío ay Dios mío óyeme mi esposo se crió en San Francisco porque su papá era consul y él estudió toda la primaria y hasta tercer año en San Francisco porque en tercer año se murió su papá o sea que él es medio gringo pero claro ah ok bueno en la ¿cómo? no que él se graduó en San Ignacio ah en San Ignacio sí venía María Teresa Chacín un reflejo de lo que es nuestra Venezuela está poniendo el público qué bueno este hola maestra María Teresa te dijo que debe ser un alumno tuyo no a mí me dice el maestro ah qué tal mi compañero mírame cómo surgió como de dónde sale ah pues perdón tú sabes qué es esto estos son nervios mi amor prepararme para hacer la entrevista contigo no era fácil porque eres una persona que merece mucho respeto mucho respeto entonces yo a veces me emociono mucho cuéntame cómo quién te descubrió cómo 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 veniste que empezaste a cantar a cantar qué tal a cantar desde los 14 años pero profesionalmente profesionalmente bueno con Chelique Chelique Sarabia porque él era así como casi de la casa de que conocí Rosa Virginia en esas en esas planchas universitarias que pidieron que 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 subiera alguna cantante porque se le acabó el repertorio y todos auparon a Rosa Virginia porque ella se la pasaba cantando en los pasillos de la universidad también estuvo en la opción y bueno ella subió a cantar y Chelique le fascinó la voz de ella y le propuso hacer un disco eso fue lo que pasó y de ahí en adelante pues él se la pasaba en la casa yo lo conocí en mi casa y y él bueno yo digo que Chelique se quedó sin cantante y entonces me pidió hacer un disco porque Rosa Virginia se casó y se fue a vivir a los ángeles y y yo no quería cantar porque yo le decía no chico yo estoy muy chévere cantando con en el conjunto típico del cole del liceo aplicación en el orfeón del liceo porque pero estudiante en la aplicación en el paraíso ¿no? claro y nos dirigía el orfeón inocente carreño y ese era uno de los mejores liceos que había en Caracas junto con el andro ahí estudié yo ahí estudié yo en el Andrés Bello así bueno que bueno bueno en un gran liceo y y hacíamos actos por cierto que en esa época José Luis Rodríguez no sé si era que estaba en un grupo en el que venía creo que del Andrés Bello y el grupo se llamaba Los Cepi ah los Cepi si estuvo si estuvo el Puma ahí exacto si estuvo ya el tenía mira la que le está diciendo maestra es una profesora perdón la que le está diciendo maestra es una maestra una profesora de chelo de la escuela que dice que estuvo contigo en un concierto y que por favor cante Romance Romance fue lo que me dijo hola María Teresa es la prima del Simón ajá Simón cuál Simón cuál Simón debe ser mi esposo porque dice María Antonieta Salas se llama ah sí ay yo sé que eres María Antonieta Salas ella es amiga mía ella daba clases ella dio clases de chelo en tu escuela contigo algo así ella yo hice un concierto en Miami ella tiene una orquesta grande ella María Antonieta ella quedó muy bien una mujer bella muy bella muy bella es verdad y Simón es tu esposo dice ella así es es verdad que cante el romance tú vas a cantar María Teresa no ¿cuándo? ¿cuándo? un pedacito pues como es el romance que empieza así como ay Dios mío aquí los males de los cantantes bueno mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta lo mismo que preguntar ¿por qué existe el agua fresca? ¿por qué hay trinos en la palma? ¿por qué hacen miel las abajas? ¿por qué son blancos los lirios y moradas las violetas? hasta ahí te lo digo ay Dios mío aquí me van a poner a llorar a llorar porque no hay nada lo bueno que tú cantas la letra de las canciones y lo que representa para nosotros los venezolanos esas canciones esas canciones las que uno oía allá en la Caracas los domingos los sábados con la familia a cualquier hora una canción cantada por María Teresa era era un placer pues un placer yo tengo que bañar en halagos a mí no me importa lo que la gente me diga pero yo tengo que reconocer ella dice mi Venezuela yo la conozco somos grandes amigos María Teresa y yo esta señora la de Chelo ay déjame respirar profundo gracias por esa interpretación que vale en oro luego María Teresa entonces comenzaste haciendo grabaste el disco con Chelica y Sarabia claro desde yo él me presentó incluso y canté en televisión la primera vez que canté fue en el show de Víctor Southman lo llegué a conocer ese año se fue ese no fue pero qué maravilla de personalidad este señor que tenía sus programas los melodías que todo el mundo los veía y por aquí vive la hija de él por aquí vive la hija de él seguro yo los conocía todos y conocía un hijo de él que fue novio de la reina del liceo después fue reina del liceo se llamaba como él su papá también tiene una creo que es su papá que tiene una emisora de radio y así he conocido mucho a esa familia y bueno mira esta película mía es muy bonita y es muy feliz es la verdad esta qué esta película mi carrera mi canto las satisfacciones que me ha dado la gente por todas partes es muy bonito y yo estoy tan agradecida porque la verdad es que es toda la vida cantando desde que me conozco desde que me conozco canto qué lindo vale qué bueno decir María Teresa con todo respeto se puede decir tu edad sí yo tengo 77 años ay Dios mío venga que aquí están haciendo en Venezuela chica ustedes tienen que tener un compro con alguien son amigos de alguien que todos están bellos todos están bien conservados mírame tú estás cantando igualita como si estuvieras viendo un disco qué maravilla y tu piel está losana está bonita antes uno decía una persona de 77 años y estaba yo me pongo por ejemplo también a Jorge Palacio Jorge Palacio tiene 80 y pico de años y está sensacional bueno siempre sensacional mira dice aquí esa señora está bella te dicen es que estás muy guapa ay gracias yo me lo creo todas las cosas lindas me las creo no pero créétela por Dios créétela 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 porque tienes una voz que te enamora que mira que le llega a uno y te lo doy por fe por como vamos a decir un testimonio cuando yo escuché la más reciente interpretación que tú tienes que se llama Sin Fronteras a mí se me revolvió la cédula de identidad la partida de nacimiento la maternidad con dicción Palacio toda Venezuela se movió en una cédula todo 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 porque bueno me la aprendí me la aprendí me la aprendí inmediatamente y tuve el abuso de de hacer un río y de clamarla yo no sé cómo me quedó uno me dijo que me parecía como el moño que me hicieron porque me pararon mucho ese cabello pero a mí no me interesaba lo que me dijeron tiene 36.000 vistas hasta el día de hoy ¿qué te parece? qué bueno qué bueno y eso es ahora imagínate cuando la gente la escucha por ti cuántas vistas cuántas vistas no la están oyendo impresionante bueno sí encima de eso por si fuera poco por si fuera poco la excelencia de vos que tiene tu hijo es impresionante qué maravilla de muchacho qué bello queríamos hacerte una sorpresa con él hoy pero se nos fue de Miami no ya está en Miami ay no me diga te lo íbamos a traer sorpresa para que hablara contigo aquí en la entrevista pero como me dijiste que no estaba nos insistimos más nos insistimos más exacto pero llegó regresó como que fue ayer qué bueno ok entonces sales de las manos de Cherique Saravia estudiaste en el en el colegio en el liceo aplicación 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 si pero dime una cosa la persona cuando llegamos a cierta edad se nos va a la memoria bueno si tienes muchas cosas en la cabeza dependiente te puede pasar claro que sí eso es normal parece que yo no tengo muchas cosas en la cabeza ahorita sí tengo pero creo que chévere cuéntame algo después de cómo ha subido todo este proceso María Teresa porque tú te ganaste hasta un Grammy eso no es fácil tú ganaste el Festival de la Voz de Oro también ¿no? sí claro en el 70 wow cuando ese año me gradué de psicólogo también ¿con qué canción ganaste la Voz de Oro? con una canción de Chilique que se llamó que se llama El Ganero y Don Fulano esas canciones detonadas y que todo el mundo cree que yo gané con la canción de Luis Cruz que se llama El Arreo pero esa la canté el creo que el año anterior a mí me pasaron cosas muy chéveres en ese festival porque en el primer festival que ganó Héctor Cabrera y Mayra y este hicieron una rueda de mesa redonda como dice el jurado que estaba por cierto Vinicio Adami estaba Aldemar en ese festival ese día que me querían dar no fue el segundo que me querían dar el primer lugar también y quedamos empatados yo creo que fue con Mayra y gané perdona 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 que te querían dar qué que no oigo muy bien te querían dar qué o sea a lo mejor iba a ganar el festival del festival de la voz de oro pero se vieron a Mayra y eso me pareció chévere porque perdón no te preocupes pero eso es gripe mira canté la paraulata y en ese momento me dedico a cantar música venezolana porque yo antes cantaba también música de todas partes y cantaba como mucha música brasilera cantaba mucha música toda esa música bella que venía de Europa la música brasilera te debe quedar muy bien por tu tono de voz bueno yo grabé hasta la chica de Panema yo grabé todo lo de esa época cuando grabé de la música en Prolubio con Rosa Virginia y yo grabé mira Meditación Coco Bago qué sé yo tantas tantas cosas y me dedico porque no gané en ese festival sino en un segundo lugar pero de ahí en adelante pues me dedico a hacer puras canciones de música venezolana e invito a Juan Vicente Torrealba a hacer un disco y él fascinado qué sé yo y le grabé muchas canciones y canto la parabolata canto la potranca y me canté una canción que de Guarnare que se llamaba Pasillaneando y la pegué oh pasillaneando yo me acuerdo ese fue mi gran primer éxito así así es tu gran primer éxito en qué año exactamente en el año 70 claro en el año 70 pasillaneando si el tiempo pasa si el tiempo pasa muy rápido me ha pasado muy rápido por eso que no me pongo bien porque estoy conservada en buenas canciones no necesito de refrigerador y cosas oye qué chévere y entonces ¿cuándo te encuentras con Renio Tolina? bueno inmediatamente porque inmediatamente que comienzo porque se terminó el show del Víctor Sáenz porque él falleció y ese mismo espacio lo hizo Remi yo estuve nueve años con Remi hasta que él se fue para el otro canal fuimos grandes amigos la verdad excelente persona ¿verdad? claro así es y un gran profesional claro y aprendimos mucho de televisión con él muchísimo enamoramos esa época porque era la televisión era era realmente una cátedra que hacía Remi ahora tú te jodierabas con la crema innata de la industria de ese entonces Cherique Sarabia Juan Vicente Torrealba Renio Tolina Rosa Virginia Chacín Mayra Martí Estos Cabreras o sea y ella ¿tenía cuántos años en ese entonces? Simón Díaz y después Aldemar Simón Díaz y Aldemar oye la onda nueva cantaba por 10 y 18 una de D 18 así una bebé así es la cosa wow y también has cantado tus boleritos claro porque te he escuchado claro cuando quiero pero es que nosotros los venezolanos hacemos música de todas partes la verdad yo quería hacer música romántica porque nosotros todos en Venezuela cantamos románticos o cantamos boleros baladas hice el disco un primer disco romántico que fue el que me pidió hacer Manzanero Manzanero me hizo siete canciones para que las estrenaran el disco que se llamó Ahora esa canción la pegamos y de vez en cuando en mi espectáculo yo canto de todo música venezolana música romántica canto música ye ye onda nueva por supuesto con Aldemar se dice no sea mala pues canta un poquito de ye ye a ver que está sale puede cual sea ay a la chica ye ye era todas las tardes miraba un chico pasar y me llamaba como queriéndome hablar pero una tarde salí con él a pasear fuimos al cine y allí me quiso besar yo lo quería pero no lo acuerdo ay que chévere y yo le dije ye ye solo ye ye le contesté solo ye ye ¡Wa! ¡Eh! hace mucho con los impálogos cuando yo qué honor qué maravilla la chica ye ye no me imaginé nunca que tú cantaras ese tipo de música y usabas tus minifalditas y tus colitas de caballo y tus cosas de la época claro pero por supuesto minifaldas y todas esas cosas todo lo que se usaba y cantaba y bailaba bailaba rock bailé twist bailé ya no me acuerdo yo ya le digo a la gente ay cuando se me olvidan los pasos como es una canción que cantaba con carlos que era en inglés era the more I see you the more I want you yo cantaba una letra que me hizo Hugo Blanco poquito a poco te fui queriendo poquito a poco yo sé y si se me olvidan los pasos ay me acuerdo de Henry Stiffel bueno y ahí seguimos esa época me encanta me encanta el rock me encanta esa música de los 60 me encanta increíble nunca me he imaginado eso que yo era rockera y que te encante menos pues claro uno tiene la imagen la imagen tuya de la señora María Teresa Chacini cantando generalmente yo tengo 43 años cantando ah porque yo me acuerdo de ti en Rao Caracas así que no me puede decir tantos cuentos no sé cuántos que tienes pero siempre es mejor de su la edad porque te pueden calcular más a mí me da risa porque yo digo que tengo 43 años y tengo una hija que tiene 32 años cuando digo eso la gente está bien no sé que mentira la vida es tan corta que no hay tiempo para envejecer nunca te olvides es verdad comiendo pan tiene 43 años mira que falta el respeto en la gente del público que tengo 43 años comiendo pan es posible si te sientes en la edad perfecto María Teresa nunca te vio por la actuación a mí me hubiese gustado hacer este teatro musical sí ese tipo de me gustaba me gustaba mucho Barbara Streisand y hacía algo así como Funny Girl y esa cosa me hubiese encantado y yo estuve en el liceo era compañero mío Levi Russell hicimos ¡Uy! ese fue mi maestro sí, claro hicimos muchas obras y cosas en el frente teníamos un teatro muy bueno que era el del pedagógico y bueno yo cantaba con el conjunto típico que nos dejó o que me dejó Hugo Blanco a nosotros y el de la artista era un periodista muy bueno que no sé no fue hace poco tiempo que se llama Leslie Piñadaza estuvo él tocaba el arpa y bueno Hugo Blanco cuando se graduó de bachiller nosotros estábamos en primer año de bachillerato y nos dio el conjunto típico y era era chéverísimo buenísimo nosotros cantábamos mucho cuando Rosa Virginia cantaba que llegó a la casa a Rafael Mutaño yo le pedí autógrafo y todo porque a mí me encantaba y yo cantaba en el liceo cantaba Ramoncito encima Rona zapate abajo bueno y entonces me encantaba me encantaba él él estuvo en el orfeón invitado también en una gira y le llamaban el ñero que canta el ñero el ñero que canta bueno era un oriental ah ok 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 oye pero de verdad que estuviste con lo mejor de lo mejor has estado mejor dicho este porque levi es atómico era que en paz descansa con levi se aprende a actuar mucho 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 yo estuve yo estuve en su escuela pero no llegué a tener montajes como el caracas urgente el bimazoruleca esas cosas que era bien atrevida porque ahí de que cantaba tenía que cantar exactamente en las obras de 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 Bill Rocher muy buena muy buena y no sé el quiso que hiciera hiciéramos unas obras musicales pero estuvimos hablando con el presidente de la OCI en esos momentos y a este yo les recomiendo que vean tal obra que no me acuerdo cuál es cuál es la obra Bueno, y entonces me Él le dijo, sí, cómo no, yo soy el director No voy a decir quién era el personaje Pero eso pasó Es que pasan cosas Pasan cosas Entonces nunca actuaste ni siquiera en teatro, ¿no? No, no Nicolás Guillén era la cosa, Nicolás El director de teatro en la Universidad Central de esa época Que yo estaba en el Orfeón Y él me decía, sí, yo quiero que te metas en el teatro Pero deja el Orfeón Eso es como una vez me dijo Una vez me dijo, por ejemplo, Chucho Sevillano Sí, yo quiero que cantes con el quinteto contrapunto Pero no cantes más sola Pero bueno, chico, ¿cómo se te ocurre? Tampoco así Hiciste 75 discos ¿Has hecho 75 discos? Tú leíste mal Más de 50 porque no tienen cuenta Ya yo no sé cuántos son Pero ya no saco la cuenta Ok, wow Tuviste el EP Venga, ahora incluyendo los CD también Más de 50 Y dime una cosa El pueblo O sea, una pregunta a lo mejor un poquito indiscretoide, ¿no? Pero El pueblo venezolano Compraba tu música Compras tu música Pero claro Si no el palacio de la música No me permitía seguir haciendo disco Si no vendía No, no, ¿por qué? Porque la gente te podrá mirar Pero no, no, no lo hace Porque pasa así Pero sí te apoyaba el pueblo O sea, que eso es bueno O sea, que tú eres profeta en tu tierra Entonces Así es Es verdad Bendito sea Dios Qué chévere Qué chévere Qué chévere De verdad que eso se me alegra mucho Porque Es que es lo que te digo La gente te quiere Y uno se mete La 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 querencia El lucero de la mañana Esas son cositas así Tan sabrosas Que uno No se Se deleita con eso ¿Y cuántas canciones has escrito? ¿Cuántas? ¿Te han sido las famosas? ¿Algunas son de tu autoría O no hay ninguna? Sí Yo tengo Por ejemplo Del disco del Grammy Yo hice La música De dos canciones Este Pero en realidad No me atrevo a hacer muchas canciones Porque siempre tuve Muy buenos amigos Que me hacían las canciones No me imagino No me imagino Pero sí podía Me sugería Sí le sugería Muchas veces Los temas Que quería cantar Eso sí Mira Y ¿Cómo se llama? Ah Se me está olvidando la cosa Yo creo que son los 43 Que me están pegando ¿Qué iba a decir yo? Ah Que lo de la música Tuyo es Del alma De adentro Del corazón ¿Tú estudiaste música? Claro También Por supuesto Cuando yo estaba En Bueno Para empezar Comencé Cuando estaba en el orfan Empezamos a ir A la escuela superior de música A mí me probó Y no El maestro Los ojos Y él se emocionaba Y me daba los tonos Y yo se los repetía Y no sé qué Fue una cosa bien bonita Estuve estudiando allí Pero no seguí Después hice Mi cuenta Después estuve En la escuela Cantón No me estuve un año Porque estaba Alberto Grau Y era en realidad Lo que estaba haciendo Era estudiando Y estaba en tercer año Te lo hizo el feo Y entonces Alberto Grau Me pidió Ay pero quédate un ratito Con nosotros en la escuela Y yo estuve un año Y no Y pero Vinició a darme Y esa época Se puso el fúrico Porque yo me puse A cantar en la escuela Pero después Bueno Me fui derechito Para el orfón otra vez Y cuando hicimos Nuevamente el orfón Después de la tragedia Que yo sabes Que no fui A ese A ese Fátilico viaje Porque En una entrega De Meridiano de Oro Estaba por cierto Sentada en una mesa Con Reni Y una muchacha De la orfón Que estaba Con María Tosta Que estaba con Un señor Que siempre Le daban El guay Que el culo de oro Como la carne Alice Kahn Y ella me dijo Mira Hay un viaje Bien bueno Y Vinicio Está buscando Sopranos Métete en el orfón La verdad es que Era rico Hacer viajes Con el orfón Y yo Ay dile a Vinicio Que me voy a meter Y no sé qué más Pero sabes Por qué no me metí Porque Un señor Que tú debes Haber conocido Que era Este Osvaldo El de Kiss FM Bueno Él me contrató Para que cantara Con Pedro Vargas Diez noches En el tamanaco Y yo dije Yo no puedo Dejar eso No lo puedo dejar Claro Y yo no puedo Desaprovechar Esa oportunidad De conocerlo Y compartir Canciones con él De esas que él hacía Con Libertad La Manque Y no sé qué Y bueno Fue una experiencia Muy linda Pero no ni siquiera Despidí el orfón Porque me daba rabia No irme con ellos Para el viaje Bueno papá Dios No me lo permitió Claro Así es Oye María Teresa Son tantas y tantas cosas Que quiero preguntarte Pero es tan Tan sabroso Y tan mágico Escucharte nombrar A todas estas personalidades Hablas de los directores De las orquestas De los escritores De los autores De los compositores Como que si estuvieras hablando De la vecina del frente O sea que Gente que ya Inclusive muchos Ya no están entre nosotros Pues Y tú los nombras Pero los conociste Tuviste esa dicha Ese placer Y puedes hablar de ellos ahora Pero claro Qué maravilla Yo les digo Mis Yo tenía Cinco Puntales Cinco Pilares Comencé con Chelique Después estuve Un tiempo Con Juan Vicente Después estuve Mucho tiempo Con Simón Díaz Después estuve También con Simón Chelique Gratero Lacho El poeta Y después Estuve con Aldemaro Con Aldemaro Hasta que me dio También O sea que Esos eran mis cinco pilares Por cierto que Chelique Que se nos fue hace poco Me decía Tienes que cuidarme mucho Porque Te queda un solo pilar Me decía Me decía Chelique No sabes cuánto Cuánto sufrí Porque se nos fue Me hace mucha falta Es verdad Era un gran Dejamos Este no es un chisme De todos ellos ¿Quién era el más terrible? Ay Cada quien tenía Su Su Característica Bueno Son personalidades Muy diferentes Y Y los disfruté Y aprendí mucho Cada uno de ellos Muchísimo Es verdad ¿El más estricto? Perdón ¿El más estricto ¿Quién era? El más estricto Mira Ellos son Con los cantantes Por ejemplo Aldemaro Era muy estricto Con los músicos Pero con los cantantes Él decía Que el instrumento Más difícil Es la voz Y a uno Nada No te decía nada Todo él Lo aprobaba Todo le parecía Maravilloso Aldemaro Por ejemplo Simón Cuando él no cantaba Me daba todas las tonadas Y estrenaba todas sus canciones Cuando se metió a cantantes Ya los hacía Pero después de él Se dijo Que hizo muchas canciones Graterolacho Bueno Muchísimos poemas Que Que hizo Se convirtieron en canciones Como muchos Hice un polo Con el Con Serenata Que me encanta Que se llama El polo de la nostalgia Y este Ese lo tengo Un disco Que se llama Yo soy venezolana Después Este No sé Mirar Fue tan bonito Tener a Chilique cerca Y que me hizo Tantas canciones También Las canciones De cada uno De ellos Son únicas Oh sí Claro Son una maravilla Sí Ha sido una suerte Muy grande Tenerlos tan cerca Es verdad Claro Me imagino Una bendición Espectacular Ahora bien Vamos a hablar A la hora de los hijos ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Quiénes? Yo Tengo dos Una niña Y un varón Los dos cantan María T Ah imagínate tú Sí María T vive ahorita En Tampa Ella vivía en México Después vivió en New Jersey Y ahora está en Tampa Y Ella da clases Cuando Tros de la pandemia Daba clases Por Online Para los niños De 0 a 5 años Le enseña La música Y el idioma Tanto el español Como el inglés A través de los cantos Y a veces Él tocaba Toca en 4 Y es muy linda La verdad es que María T Es una maravilla Ella se graduó En la universidad central Ella era Interracionalista Y mi hijo Estaba estudiando Se graduó En En administración En la metropolitana Y él Hasta estaba trabajando Y me dijo Mira mamá Yo no voy a seguir trabajando En 4 paredes Porque yo soy artista Yes Y hizo Un grupo Que se llama Él se llama Sigo Eduardo E hizo un grupo Que se llama Ese Grupo Y Anteriormente Él cantaba Con Tartara Yo no sé Si te acuerdas De Tartara En esa época Él estaba estudiando Y Al final Pues los últimos años Hasta se pagaban Los estudios No permitía Que uno Le pagara Los estudios Y Bueno Ahora Cuando se fue Para Miami Hace un Porque le Tuvo mucho éxito Siempre Porque realmente Tiene mucho ángel Tú lo viste No es una voz Espectacular Sí Ahora está cantando Tiene un Big Bang Cantando Música De esas que cantaba A Francine A Tony Bennett Yo le digo Que se cuide Mike Bueno Cantaba Todas estas cosas Lindas Las canta En los matrimonios Para recibir A la novia Hace como Un mini concierto De 10 12 canciones Que le piden La novia Y ahí Los novios Y los novios Le bailan Sus canciones Y a veces Cantan con él Y ya Recibiendo A la novia Y después Tiene un grupo Que se llama Ese grupo Y cantan Para que La gente Baile pues Este Tiene muchas veces Hay una persona Que te interrumpa Hay una persona Que dice aquí Que bello Comprender tus palabras Ay No me fue Que bello Que bello Comprender tus palabras En el sentido De que En el sentido De que la voz Es un instrumento Ya va Es un instrumento Y como tal Lograste dar Lo mejor Según la melodía Y la composición Referente al tono Cuando refirió A Simón Díaz Algo así Dio Ah que bueno ¿Entendiste? Bueno si Bueno A mi me gustan Mucho las tonadas De Simón Simón me decía Que era Su cantante Por excelencia De las tonadas La verdad Ah se te fue la luz Se te fue la luz Ahora está oscura No es que Ya se está haciendo De noche Y estoy aquí Ah Tenía la luz De la calle Y entonces Mira no hay luz Papá Ven acá Yo no sé Si me acerco Más a la ventana No No pero ahí te vemos Te vemos oscurito Pero te vemos Te vemos Te vemos Bueno y entonces Pues se imaginan Lo mejor Me haces salir Una cosa Te voy a decir Siempre tranquilita Pausada o no ¿Cómo les tumbaba? Ah bueno No No es que Estás tan tranquilita No ¿Qué sé? ¿Sabes cómo es Que dices Del agua Manta Libra Me dios Que de la brava Me libro yo Puede ser Puede ser No Es que no tengo Con quien pelear Ni si uno está Mis hermanos tampoco Mi esposo no me hace caso No pelea Entonces no No tengo Muy quien pelear No lo mejor Mejor a ti Gracias a Dios Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Eso no conduce a nada Este Y en la casa ¿Te gusta hacer los deberes Del hogar? ¿Tienes quien te ayude? ¿Qué te gusta más? ¿Planchar? ¿Cocinar o comer? Bueno en ese orden Por supuesto Comer Mira Este Sí Me gusta Cocinar Y me gusta Yo sé planchar Y lo que tenga que hacer Bueno no me detengo Tengo que hacerlo Y si no tengo ayuda Tampoco me importa Pero si tengo una ayuda Que viene Unas dos veces a la semana Y Es suficiente Para mí Ya Esta Que uno no necesita Tanto Claro Me encanta Planchar A mí también ¿Qué signo es? Anu Tú naciste en enero ¿No? Sí Yo soy Acuario El 22 de enero Y nací en el año Que se Que se terminó la guerra Y tú llegaste con la paz Ay claro Y tú llegaste con la paz Así es Qué chévere Cuéntame ¿Qué estás haciendo actualmente? Ah no Perdón No ¿Te gusta leer? ¿Estás leyendo algo? ¿Te gusta leer cine? ¿Al teatro? ¿Todo eso? Me gusta todo Lo que pasa es que ahora aquí Uno no puede salir tanto Como quisiera Esa es la verdad Yo salgo más cuando estoy con mis hijos Y Bueno Y Y sí Me gusta leer Y sí me gusta ver programas Y Hay unos programas que me encantan Que siempre veo En De la televisión española Que se llama Pasapalabra Pero nunca me dejan ganar Un muchacho que se llama Oreste Que tiene muchos meses ganando Y no acaba de ganar Porque siempre hay alguna pregunta Que es muy complicada ¿Qué extrañas de la Venezuela de antes María Teresa? De toda esa Venezuela que tú disfrutaste Que has disfrutado tanto Bueno ¿Qué? La libertad La libertad La Que pudiéramos hacer Y pudiéramos viajar tranquilamente Por toda Venezuela Ir a la playa Y todas esas cosas Ahora las cosas Se han complicado Y cuando uno va a la playa Es porque estoy en Miami O en Tampa A cantar Con mis hijos Aquí no Yo tengo que Tenemos una casa en Margarita Pero un apartamento Y En Pampatar Y tiene una vista preciosa Pero tengo tiempo Que no voy Porque ¿Cómo hago para ir a Margarita? Explícamelo Claro Y es complicado Todo Es verdad Pero bueno Y últimamente Ha salido más trabajo Para los cantantes Están Sí Se están abriendo Muchas las cosas Yo por ejemplo Ahora Después de este homenaje Voy a hacer algo Voy a hacer un homenaje A Aldemaro Antes de irme Para Estados Unidos En octubre Con la sinfónica De Carabobo En el Hotel Esperia Ellos dicen Que es el Concierto del año Voy a hacer un concierto En Barquisimeto Con Barquisimeto 4 No sé si lo conoces Que es muy buen grupo No Es una Es como un cuarteto Muy bueno Tipo los 4 ¿Tú te acuerdas De los 4? No No Estaba chiquito Ok Cantaron con Aldemaro Romero Los 4 En eso Me gustaba Julián Romero Que a lo mejor No lo que te acuerdas Estaba Alí Agüero Alí Agüero José Ramón Angarita Sí Era un cuarteto Que salió Del Orfeón Universitario Y a Aldemaro Le fascinó Grabaron mucho Con él Bueno Ese grupo De Barquisimeto 4 Es ese estilo Más o menos Me encanta Hacen unas Armonías lindas Y como a mí me encanta Cantar rodeada De buenas armonías Ahorita me hizo Un arreglo Un arreglo Para el Orfeón Exactamente El pajarillo Del gratero Lacho Me lo va Acompañar Al Orfeón Universitario Me da de que emoción Cantando ese pajarillo Con el Orfeón Increíble Sí 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 Y Has recibido siempre El apoyo De tu familia En todo lo que has hecho En tu carrera Tu esposo Te apoya En todo lo que has Muchísimo Es verdad Mi esposo Me apoya Y siempre me ha apoyado Es verdad Bueno Es que él me conoció Ya yo era famosa Ya no puede hacer otra cosa Yo le he hecho Gros Pero no Él disfruta mucho Y Oye María Teresa ¿A qué nos miras? ¿Algún cantante? ¿Algún actriz? ¿Un actor? Muchísimos Muchísimos artistas Y aquí hay muy buenos cantantes Y en Estados Unidos También me encantan Muchos cantantes Yo soy así Fan de Barbra Streisand Y la fui a ver Y me identifiqué mucho De la manera como Ella se movía Y como ella actuaba Y hasta como Al principio La vi en el En el Madison Square Garden Ah en Nueva York Sí en Nueva York Por cierto que después Fuimos a ver Un fin de semana A ver Ya yo había visto A Fran Sinatra Pero se iba a presentar Con Shirley MacLaine Que me encanta ella Y se suspendió La gala Porque A A Fran Sinatra Se le dio Gripe Y bueno Nos quedamos Sin ver Ese concierto Ah mi madre Mira Y sigues mirando A Miguel Y a José José Claro José José Me encantaba Porque Él tenía un fiato Que él nunca respiraba Una cosa impresionante Que me encantaba Ahora De todos ellos Me encanta Luis Miguel Pero la voz Que me encantaba A mí Era Marco Antonio Núñez Que coincidió En Benevisión Sí Y cantamos Don Rayán De los musicales De Benevisión También Cantamos Muchos Y nos hicimos A mí Desde antes Que regresa A los trabajos Internacional La voz De Marco Antonio ¿A dónde? Era bien Extraña Bien interesante ¿No? No te escuché Que era bien Extraña Bien interesante No era muy común La voz de Marco Antonio Muy bella Muy agradable Es más Cuando estaba En la universidad En primer año Yo creo que es La primera vez Que él va Viene a Venezuela Que pegó Un disco Que Hicieron como una fiesta En el rectorado Todo el mundo bailando Y escuchando a Marco Antonio En el disco Aquel primer disco Que era Adelante Quien quiera que sea Guau Qué bello Que me esté tocando Las puertas del alma Qué bello Ese disco Ya yo había nacido Yo tengo ese disco Me encanta Y ese era otra vez De lo que te has perdido La noche de anoche Por no estar conmigo Ese era Claro Y en los espectáculos Que él decía Que iba a sacar El misal Y era Contaba chistes Buenísimos Me acuerdo ¿Estás fijado? ¿Te has dado cuenta De lo fuerte Respecto que soy yo Ponerme a cantar Con lo desafinado Que estoy delante de ti? Eso es un abuso No 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 estás desafinando Mira Yo todavía hice un programa Porque no llegó la invitada Que teníamos Y me he puesto a improvisar Canciones de todos ustedes No No Eso fue un relajo Un relajo Un relajo Porque yo no canto Absolutamente Y eso que estudié Canto Con una buena maestra Cubana Allá en Venezuela Porque yo tenía problemas Con Con la respiración Diafragmal Sobre todo cuando hacía Dos funciones de teatro Seguidas La ofonía La ofonía Me venía inmediatamente Pero entonces Me mandaron Los mismos médicos Me mandaron a tomar Clases de teatro Para tener un mayor Dominio Del diafragma No digo el nombre De la maestra Porque la voy ¿Qué hacías en Rado Caracas Al principio? ¿Qué? ¿Qué hacía yo Al principio? Ajá Ahora te estoy Yo tuve siete años Como se dice En nuestro país Folclóricamente Matando tigres ¿O qué hacía alto? ¿Qué hacía Rado Caracas Al principio? No Al principio hacía eso Hice muchos personajes Pequeños Estuve en En grandes producciones Eso sí Estuve en grandes producciones Estuve en las series De Gómez En los teatros En una cantidad Pero no pasaba Lo único bueno Era que Este Mira lo que me dice Una señora Con ese carisma Te puedes atraer A todo Gracias Este Yo lo que pasó Es que eso me sirvió Para aprender mucho De él La de Agastro Estuvia en nuestra escuela Por lo menos Para los actores Era nuestra escuela Y yo aprendí Y después siete años Me llegó la La travesura esta De Piero Que Gracias a Dios Estoy aquí Gracias a ese personaje Estoy aquí todavía Porque los personajes Míos todos eran Pequeños Y si No tenían Muy pocos Solamente uno Que dicen En la novela Estefanía Que el tipo Se le ocurrió Enamorarse Del hijo De la hija Del Del personaje Que sea Gustavo Rodríguez Que gloria esté Y se puede enamorarse De la tipa Y lo mataron Ya No duró mucho Porque ese era Pedro Estrada Exactamente Oye Tiene una memoria Mi hermana Y una memoria Esa novela Era buenísima Yo no No soy de las que veía novelas Sino muy poco Pero Esa novela Marcó Muchísima Aquí Como no Como no Yo hice ahí Como 5 o 6 capítulos Porque después me puse A enamorarme de la muchacha La dejaba escaparse de la casa Me descubrieron Y me mataron Pero me dio el placer De decir Que trabajé con una Grecia Colmenares Y un postador Y que Eso no me lo quita nadie ¿Entiendes? Pero que Me la queda tan mágico Tan mágico Tan mágico Este Eh Tú Tú no has pensado nunca En retirarte ¿Verdad María Teresa? No Porque eso es lo que yo Mejor hago en la vida Soy más útil Como cantante Que como psicólogo Incluso Aunque es una carrera Muy bonita Y Y me sirvió Bastante Pero Y ejerciste Y ejerciste la psicología Un poco al principio Ejerciste la psicología También Pero te voy a decir Que Yo me he sentido Totalmente realizada Cantando Y Y tener la dicha De Proporcionarle a la gente Que Que puedan pasar momentos Agradables Con mi voz Eso es una maravilla Eso es una maravilla Ese es el mejor premio Que le pueden dar a uno No importa Los premios Sí Muy correcto Muy cierto Yo por eso estoy maravillado aquí Yo sé que lo invitaré Eres tú Yo tengo aquí apenas 10 meses En este espacio Y ya tengo 17.500 seguidores Para mí Eso es un logro Increíble Pero claro Qué bueno Perfecto Increíble Ahora Vamos a hablar De De tu más reciente Yo diría que era Más reciente Trabajo musical Hablarnos de Sin Fronteras Del autor Que se llama Enrique Ballestero Belisario 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 Él es mi gran Somos mi amigo Yo la voy a grabar Y lo llamé Y él encantado Y después fue que se me ocurrió Invitar a mi hijo Porque Porque él es parte De esa diáspora Esa es una canción Dedicada a la diáspora Y él es parte De esa diáspora Porque él Estaba Fue a Miami A cantar Y dejó 17 Contratos en Venezuela Y no pudo regresar Le echó pichón Y ya tiene como Bueno El tiempo que tiene La En la pandemia Y bueno Ya tiene Su Todos Sus papeles Sus cosas Y trabaja pues Cada vez más Esa canción Hay chiste Voy a pedir Que nos canten Un pedacito Por favor ¿De qué? ¿De cuál? De la De la De la Sin fronteras ¿Tú qué? ¿Cómo es? Yo vengo De un país Yo vengo Yo vengo Yo vengo De un país De un país Donde el cielo Donde el cielo Y las estrellas Se encuentran En su bandeja Su nombre Es Venezuela Es Venezuela Yo vengo Yo vengo Cántela pues De un país Donde el sol Con su acuarela Calienta La cordillera Su nombre Es Venezuela Escucha a tu hijo Y me bate Contra el suelo Yo vengo No Yo vengo Yo estoy Son creando penas Yo estoy Son creando penas Calmando el llanto Calmando el llanto Enhorabuena Yo soy Soy De Venezuela Por donde paso Ando con ella Sin frontera Sin frontera Lloré Cuando la grabé Este Me pega mucho Esa canción Porque bueno A mí también Nos ha pasado de todo Pero ahí vamos Porque el venezolano Es echado por adelante Y ahí estamos Así es Así es Marisela Se nos está acabando el tiempo Y te no te vas a gustar No quiero que te me agotes Creo que ya te he averiguado Bastante la vida Pero te tengo que pedir Tres cositas Tres cosas muy importantes Que si no las hago Me van a matar Una es Yo te voy a decir Diez palabras Y tú por favor Me vas a responder Lo que significaría Cada una para ti Pero con una sola palabra Ay Yo soy muy mala Mira lo que me dijo Una persona aquí Vino Déjala cantar Qué horror Jamás el cantante Me rechazan La gente es cruel ¿Por qué no cantas Algún día La canción Venezuela La patria querida De Enrique Mi padre El maestro Quijano Ay yo sé El maestro Quijano Yo lo conocí mucho Es más Yo creo que En algún momento Coincidimos ¿Cuál es esa canción? Si me la cantas Un pedacito Dice Venezuela La patria querida Viva Venezuela Mi padre La patria querida ¿Será? No Esa no es Esa la he cantado Un solo pueblo Un solo pueblo Sí Esa canción Yo grabé Venezuela Pero la de Armentero Con mis hijos De Herrero ¿Así? Claro Nosotros la cantamos Está en el disco ¿Cómo se llama el disco? 45 años 45 años De Condea Principal Porque en ese disco Canta por primera vez Aldemar por primera vez Le pone letra De Condea Principal A petición A petición de la cantante Y me complace Y entonces La grabé con él Con su piano Que fue lo último Que él grabó Por cierto Y allí en ese disco Estaba promocionando Esa Para la que acabamos De medio cantar Ahí Y voy a hacer Por ejemplo En diciembre Voy a Ecuador Porque van a hacer Un gran festival Una gran Como no sé Si será una verbena O qué sé yo Lo cierto es que yo voy a cantar Con la sinfónica En Quito En Guayaquil Voy a cantar Esas canciones Voy a cantar Éxitos míos Y llevaré Algunos músicos Para que Se pueda hacer La música De Onda Nueva Porque Parece mentira Que Para que uno Que esta se escuche bien El baterista Tiene que conocer Cómo se toca La Onda Nueva Porque no es Un poquito A mí me gusta mucho La Onda Nueva Claro que la grabé Sí, claro El catire El catire Ok, vamos con las 10 palabras Ya sabes Yo te digo Y tú me respondes Con una si puedes Por favor Ok Amor Cantar Injusticia No quiero decir No quiero decir nada Alpa Cuatro y maracas Chedique Pasión por la libertad Guerra Paz Envidia ¿Cómo? Envidia Es uno de los males Que aquejan Al ser humano Dolor Placer Ternura Una canción de cuna Libertad Se me está sacando Se me está sacando la batería Ajá Corre Libertad 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 Ajá Mi mayor deseo Mi mayor deseo Y la más hermosa Venezuela Mi país Tu país Nuestro país Perfecto Ahora ¿Qué mensaje Le darías A los venezolanos Que estamos fuera del país? Bueno Que debemos sentirnos Orgullosos Por nuestra manera De ser Por nuestra historia Por nuestra Lucha Que estamos Delibrando De hace muchos años Y ahí vamos Y que bueno Y que papá Dios Nos acompaña Y seguramente Que va a ser Un final Muy feliz Amén ¿Y a los venezolanos De allá? Que están allá Bueno Que también Lo mismo Tienen que estar Igual Que deseo Que todos Estemos Unidos Que esa es la palabra Exacta Que necesitamos Yo quiero antes Que te despidas María Teresa Aunque sea un segundo Con la gente Que está en la sala Que te ha escuchado Toda la tarde Que te han dicho Una cantidad De piropos Que eres Bella Que eres sinónimo De Venezuela Que eres Bueno En fin Te han dicho Una cantidad De cosas hermosas Salúdalos Un ratico Si puede Un poquitico Bueno Yo he tenido Mucha suerte De poderlos Representar Por el mundo Y eso Ha sido Es muy bonito Y eso Me ha dado Mucha Mucha energía Y Y cada vez Más deseo De seguir cantando Mientras me lo permita Papá Dios Mientras tenga voz Y ustedes Deseen que siga cantando Amén Amén ¿Cómo te sentiste Con la entrevista? Muy bien Te felicito Ah gracias Porque Bueno Porque eres muy espontáneo Y Y lo haces sentir A uno bien Y la gente te quiere Porque te dice Cosas lindas Si 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 Me falta el respeto Cuando quiere Pero sabes Pues son unos Consentidos Todos Por aquí estamos Para que Yo estoy bien claro Así como tú Que el público Es Nuestro soporte Nuestro Nuestro Para ello Estamos pues Y somos servidores Públicos De alguna manera Tú con tus canciones Y nosotros con las actuaciones Y con este tipo de trabajo A mí me encanta hacer esto Este Nunca había sido ejercido El periodismo Como hasta ahora Y ya gracias a Dios Me dio la oportunidad Ahora Pues con todo este cuento Que estamos viviendo Yo no tengo palabras Yo no tengo palabras Como para agradecerte A ti A tus hijos A tu esposo Y a tu esposo Que me gusta su apellido No sabía que se llamaba Semón Bolívar López Contreras Y a ti por toda la colaboración Ha sido bien chévere Ha sido bien chévere Estar en contacto Nunca habíamos hablado Tanto como hasta ahora Pero qué honor Es un honor Un orgullo No hay palabra Para definir Lo grande Que es más Gracias Así para los venezolanos Gracias Un millón de gracias A ti también Un gran placer Amén Si quieres Despedirte tú primero Que yo me quedo Con el público Hablando un ratito No nada Gracias por acompañarme Por todas las cosas lindas Que me han dicho Que a veces también las leo Y decirles que Que bueno Estoy muy agradecida también Con la vida Porque ha sido Hasta ahora una película Muy feliz Y muy bonita Qué lindo Qué lindo Chao Bueno Teresa Muchísimas gracias Y buenas noches Éxito Salud Mucha salud Es muy importante Igualmente Bien amigos Estábamos disfrutando De la exquisita presencia De nuestra gran cantante Venezolana María Teresa Chacín Ha sido un tiempo Maravilloso La hemos pasado Muy bien Muy divertida Muy simpática Muy dulce Está llena de talento Por todas partes Bendito sea Dios Nos hizo pasar un rato Muy ameno Muy agradable Muy emotivo Yo puedo decir Muy llorón Pero yo me controlé Esta vez Me controlé Y de verdad Que ha sido Un momento Muy bonito Todos los nervios Y la angustia Que teníamos Durante la semana Preparando la entrevista Con ella Pues valió la pena Porque es una persona Ella necesito Necesito hablar con ustedes Hoy si querían Nos hablamos Por el privado Para ponerlos de acuerdo Con el día De la entrevista Como siempre Como siempre digo Cuiden a su viejito Por favor Cuiden No los maltraten No los griten No los empujen No se burlen de ellos Tenga de paciencia Si no oye No le grite Trata de hablarle con amor Ok Vamos a cuidar A nuestros viejitos Que ellos fueron Primero que nosotros Igual que nuestros niños Que lo que vienen Después de nosotros Cuidemos nosotros mismos Vamos a tratarnos Con amor Sembrando la matiz De amor En cada casa Ok El amor no cuesta nada El amor es divertido El amor es rico El amor es el motor De la vida Entonces vamos a cuidarnos Vamos a cuidarnos Si Dios quiere Y la vida Con todas las cosas buenas Que nos tiene que tener El destino Si no A vivir un día a la vez Con tranquilidad Con carma Gracias por todo el apoyo A mi canal De El Lino Ferrer TV YouTube Por tantas suscripciones Que han crecido muchísimo Y tantos seguidores Que yo espero Que hayamos llegado A los 18 mil O si llegamos a los 20 mil Aquí se da una rumba Porque Y si llegamos a los 100 mil No te quedo ni contar Y todo esto Gracias a ustedes A los nuevos seguidores Que están llegando Por primera vez Con nosotros Bienvenidos Es un placer Como siempre lo digo Este es un espacio Tranquilo Libre Sereno Simpático Sin muchas cosas Leí mucho De los comentarios Que nos hicieron Señores Gracias Una persona Me puso Que yo era un ícono De los artistas De Venezuela Por favor Si yo soy un ícono Que es María Teresa Entonces Ella es la superícola O sea Gracias por decirme Eso del ícono Gracias por lo del carisma Gracias Yo estoy haciendo Primero una cosa Que me gusta Yo soy comunicador 100% Y Pero Eso sí es respetuoso No me meto con nadie Para que nadie se meta conmigo Y que se meta conmigo Bendito sea Dios Tiene esa fuerza De poderse meter con uno Ahora Que pase de ahí Después de eso No sé No creo que nada Porque a la gente Que se mete con uno Hay que ignorarla Hay que desearle paz y amor Y peace and love Y para adelante Ok Vamos a hacerlo chévere Cuídenseme mucho Por favor Cuidémonos mucho Los que estamos en sobrepeso Bueno Yo no tengo sobrepeso Yo tengo un poquito pasado El peso Un poquito grande Pero de a poquito A comer sano Rico y sabroso Ok A cuidarnos Nuestras dentaduras Yo juraba Que me cuidaba Pero nada Señores El hecho de limpiarse los dientes Es un acto ¿Saben? Perdón Pareciera que Todos sabemos cepillarnos los dientes Pero nunca se sufre Este Eh ¿Qué más les tengo que decir? Que no sea gracias Que estoy muy contento Que espero que hayan disfrutado De la entrevista Denme su opinión Por favor Ella va a estar colgada En YouTube Esta noche o mañana La puede volver a ver Nosotros no la vieron Denle like A la cantidad de entrevistas Que tenemos Las que nos faltan Vienen gente muy buena Vamos a ver Cómo celebramos Este primer aniversario En uno de ustedes Y bueno Descansen amigos Descansen Dios me los bendiga Me los proteja Y me los cuide siempre Y recuerden Perdón Recuerden siempre Que yo vengo De un país Donde el cielo Y las estrellas Se juntan Se encuentran En la bandera Y su nombre es Venezuela Yo vengo de un país Donde el sol Con su acuarela Enciende la cordillera Su nombre Es Venezuela Lloviendo Solcando penas Calmando el llanto Enhorabuena Yo soy De Venezuela Por donde paso Ando con ella Sin fronteras Yo soy De un pueblo De una iglesia De una casa De una madre Que me Apapacha Se me dio la palabra De una madre Que me consuela Me consuela Y su nombre es Venezuela Sin frontera Venezuela Sin frontera Venezuela Un país Para querer Venezuela Un original Que no tiene copia Y esto lo hago Con el permiso De todos mis hermanos De Chile De Ecuador De República Dominicana De Italia De Francia De Portugal De todos esos países Del mundo Que se unen con nosotros Pero yo sigo Y quiero mucho A mi país Y si puedo poner Un granito de arena Mandarle buena vibra A todos esos millones De venezolanos Que están por allá Lo tengo que hacer Y ustedes me ayudan Porque ustedes son gente Buena vibra Es más De ahora en adelante Este es el eslogan Lino Ferrer TV El canal de la gente Buena vibra ¡Ajá!